Les doy la bienvenida a este, el canal donde hablaremos y te mantendremos actualizado sobre diversas plataformas ya sean para conseguir dólares, euros, rublos o cualquier otra criptomoneda Antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones Dicho esto, ¡comence! Hoy les vengo a traer 4 minadoras en la cual podremos generar criptomonedas de forma totalmente gratuita y automática El pago es directamente a nuestra cuenta de FAUCEPAY Las 4 plataformas funcionan de la misma manera Así que para no hacer muy largo el video simplemente voy a mostrar como funciona en una sola Y el resto de las plataformas son exactamente iguales, muy similares, muy sencillas Como siempre lo que primero tenemos que tener es una cuenta de FAUCEPAY En la descripción les voy a dejar los enlaces de estas 4 minadoras Lo voy a explicar con la minadora de DOVECOIN Como podemos ver, acá te dice que introduzcamos nuestra cartera de DOVECOIN Entonces nosotros simplemente vamos a la parte de depósitos Buscamos la DOVECOIN, copiamos la cartera La ingresamos acá Y ponemos una contraseña La contraseña que querramos Es importante que cada vez que iniciemos sesión Tenemos que introducir acá la misma contraseña Y le damos a Start Mini Una vez hecho esto Tendremos este panel En el cual por registrarnos nos darán un HASHI De minado Y podemos ver que por día acá tenemos todo lo que ganaremos Después en la parte de acá abajo podemos tener planes para comprar Si queremos ampliar la velocidad de minado podemos comprar Como tenemos acá abajo Tenemos planes en la cual nosotros podemos comprar más HASHI Los HASHI son la velocidad de minado Y bueno, como podemos ver Acá donde dice Your Account Balance Tenemos obviamente nuestro balance Y como podemos ver Estamos generando DOVECOINS De forma completamente automática Y para retirar Vamos acá donde está el signo de pregunta Dice Withdraw Como podemos ver No tenemos mínimo de retiro Pero si un máximo de 1000 DOG Simplemente Vamos a ponerle cargar el balance Acá donde dice La cantidad Obviamente la dirección de cartera No la podemos modificar Así que simplemente Al registrarnos Fijarnos bien De que sea la cartera De FAUCEPAY Que sea nuestra cartera Le damos acá confirmar Y vamos a nuestra cuenta de FAUCEPAY Y como podemos ver Acá tenemos el depósito que retiramos recién Y de esta forma funciona esta minadora Es muy sencilla Lo más importante es que paga Que funciona Y también tenemos Para minar LITCOIN TRONX Y DIGIBYTE En la cual funciona exactamente De la misma forma Introducimos nuestra cartera Nuestra cartera de FAUCEPAY La contraseña en la que La hemos registrado Y le damos a Start Mining Y como podemos ver Automáticamente Tenemos los Hashes De minado Tenemos acá abajo Los planes Y nuestro balance Funciona exactamente igual Si vamos a Withdraw Vamos a copiar Nuestro balance Confirmamos Y vemos Si actualizamos FAUCEPAY Vemos que acá tenemos El depósito De los DIGIBYTE Y bueno amigos Eso fue todo Espero Que la utilicen Ya que es De forma gratuita Si queremos Comprar algún plan Ya para Incrementar Ganancias Ya la responsabilidad Es de ustedes Pero Podemos usarla De forma Completamente Gratuita Y generar Ganancias Igual No hay necesidad De inversión Pero Si queremos Obtener ingresos Más rápido En la parte De planes Acá tenemos Los diferentes planes Ya La compra De planes Es responsabilidad De ustedes Y de igual manera Podemos utilizar Esta plataforma Para generar Ingresos pasivos En criptomonedas De forma Automática Y gratuita No es Necesario Invertir Pero Como dije Antes Si quieren Invertir Ya es Responsabilidad De ustedes Sinceramente Se las Recomiendo Aunque Se Utilizarla De forma Gratuita Ya que Son Ingresos Automáticos No olviden Suscribirse Y dejarnos Un me gusta Nos veremos En un próximo Video Un saludo Y hasta El próximo Video Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!